Bueno, la población cruceña sabe que la bancada de Santa Cruz ha hecho peticiones de informe, no solamente a la empresa Lamia, sino también a BOA, a Ecoyed, Amazonas, Altam, para que nunca más suceda este tema, para que nunca más suceda de que haya tráficos de influencia, incumplimiento de deberes, como es el caso de la señora Castedo, y que ha ido protegiendo hace más de 30 años el Comité Cívico y la ex Prefectura. En ese sentido, vamos a impulsar para que se dé con estos autores, porque han puesto en tela de juicio el buen nombre que tiene el Estado boliviano y principalmente el aeropuerto de Virubino. No por unos cuantos funcionarios se va a malograr esta experiencia que se tiene en el tema de avivación por parte de Bolivia. Pero nosotros pensamos que más allá de la declaración de la señora Jimena, nosotros vemos claramente que ha habido tráfico de influencia sin cumplimiento de deberes, no solamente en el aeropuerto de Virubino, sino también en Colombia, porque no le ha dado prioridad a este avión que había reportado ya fallas. Nosotros creemos que donde se mete la Fiscalía, evidentemente me hace una investigación, pero no devuelve los derechos civiles y económicos a los afectados. Ahí tenemos el caso de la Cooperativa San Luis, que están años y años y nadie ha recibido nada de las víctimas. Yo creo particularmente que el señor fiscal anticorrupción debe permitir que se pueda reabrir estas oficinas para solamente indemnizar a las víctimas. Creemos que la indemnización de resarcibiento civil debe ser de manera inmediata. Se habla de más de 163 mil dólares por cada persona. Creemos que eso no puede entorpecer. Está bien que la justicia funcione, pero que funcione para bien. ¿Para bien de quién? De los damnificados. El daño ya fue causado. El piloto que no llevó combustible adecuadamente o no aterrizó, ya dejó de existir. Pero aquí lo que queda es lo más grave. Más allá de la investigación, debe existir la reparación civil a las víctimas. En Santa Cruz la mayoría han sido tripulantes. Y esas personas no pueden esperar meses y meses a que termine la investigación. De manera excepcional, creemos que en este caso debe permitirse que parte de las oficinas de la MIA puedan ser reabiertas para el efecto solamente del resarcimiento civil. Hay niños huérfanos, hay niños que están hoy sin sus padres, que eran parte de la tripulación y eso no han recibido ni un peso.